Bueno, buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Quiero recomendarles la guía del Dr. W, ya que él permite ganancias a sus afiliados de un 75% por cada venta que él realice. Y esto como afiliados resulta una garantía muy grande a largo o a corto plazo, debido a que se generan muchas ventas a través de internet y gracias a esta comisión del 75% es posible aumentar nuestros ingresos para finalmente tener el camino más abierto a conseguir una libertad financiera. Hasta luego, para más información den clic en el enlace de la descripción, den clic en la descripción de este video y espero hablarles en la próxima ocasión. Hasta luego.